¡Aplausos! Porque un hombre que no vive con su familia no puede ser un hombre. ¿Ahora no sabía decir? ¿Toco el enorme tipo justicia? Me pides sin ningún respeto. ¿Ok? ¿Los encuentras? ¡Aplausos! Aplausos. ¿Los encuentras? ¿Qué lack of reward en alguna relación con nosotros? ¿Los encuentras? ¿En principio? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!